Música Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma, lo respiro y me salta el corazón Lo que pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te aspiro de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, siento su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío, siento su calor Siento frío, siento su calor Música Música Con mis ojos puestos fijos en el camino suspiro y sube un delirio Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor ¿Dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor 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 ¿Cómo olvidar aquel momento en que nos vimos? Tus corazones a mil millas por segundo Salieron disparados Locamente enamorarse Y nada los detuvo Terminaron enredándose Y nació el amor más grande en el planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande en el planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo la he quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Sacarías barrera Sacarías barrera Por tu alma buena por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como te quiero no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande en el planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencia al infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a colgar un letrero en la luna que diga Que esta muñequita que ahora tengo la he quitado A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Bonita ¿Dónde estás? Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amo desesperado Que no dijo adiós Es más me dijo Vendría con el alma Y no volvió Desapareció De pena Murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Dejarlo todo Alguna curación Pa' que No muriera de amor De pena Murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Encontré Y lo busqué hasta debajo de la cama Pedazos de mi alma Desangrándose No le importó Dejarlo todo Alguna curación Pa' que No muriera de amor De pena De pena Murió No le importó de la cama No le importó de la cama Segaría su perreña De persona No le importó de la cama No le importó de la cama No le importó de la cama De诉 Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Sigo el rastro desolado de un amor desesperado Que no dijo adiós, es más me dijo vendría con el alba y no volvió Desapareció, de pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré pedazos de mi alma Desangrándose, no le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Y lo busqué hasta debajo de la cama y encontré Pedazos de mi alma desangrándose No le importó dejarlo todo Alguna curación pa' que no muriera de amor De pena murió Bonita ¿Dónde está? Todo me huele a peligro Los días son grises Las horas vacías Ya no sé qué hacer Ni cómo decirte Que ya no te creo Cuando llegaste a mi vida Creaste un sueño Toda una mentira 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 ¡Gracias!